¡Muy buenos días, comunidad! Bueno, parecía que habíamos hecho una sección del imbécil del día, pero resulta que hoy ha sido el día del imbécil. No sé por qué, pero se nos ha juntado todos los imbéciles juntos en el grupo hoy. Pues eso es lo que ha pasado. Pero bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin, qué es lo importante, y vamos a comenzar. Bueno, 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 pues ya estamos por aquí. Vamos a ver si nos vemos por aquí, que estoy ahora. Hola. Vaya tela. Digo lo de la panda subnormales, de imbéciles de la semana, del día, del todo el momento, porque, joder, sabéis de sobra, tontos del culo, que si entráis en el canal de Telegram público nuestro, la gente os va enseguida a tocar los cojones. Os vamos a echar enseguida, rápido. Entonces, ¿para qué entráis a estafar? O sea, nos entra uno que dice que es trading latino para decir que están regalando las señales BIP de Bitcoin al día. Luego entra que están regalando las señales de Tudemun. Luego, pero serán subnormales. El que quiera las señales de Tudemun, de Bitcoin al día o de trading latino, si se quieren suicidar, pues que se suiciden, pues que las vean y las paguen. Y punto, pelota. Pero encima, venir regalándolas, que sabéis que no las queremos ni regalas, pues hay que ser subnormal. Y aunque fueran buenas, tampoco permitiría que estuvieran ahí. Primero, porque es mi canal. Segundo, por respeto a los demás. Y tercero, porque eso es una estafa. Así que, iros a tomar por culo. Bien, dicho esto, vamos a lo nuestro, que es lo importante, Bitcoin. Bueno, de momento está cumpliendo con todas las expectativas. Vamos a quitar un poquito para tener aquí espacio de sobra. Marcamos un TP1 local justo donde ha llegado. De momento nos ha hecho un retroceso. Está intentando aguantarlo. La media de 200 ciclos está haciéndonos ahora. Y un poquito la cuna, o sea que muy bien. Tendríamos que vigilar la EMA 20 para cualquier retroceso. Y en principio, en principio, vamos a ver, entre nuestra última subida. Desde este mínimo que hizo, tenemos una zona de Golden Pocket que ahora, más o menos, es lo que decimos ayer, nos está coincidiendo con la línea de tendencia descendente. Entonces podría hacer un pullback perfectamente. Sería genial, sería espectacular que lo hiciera. Y nos daría, pues eso, alas para volar. Como decían Dunkandú, 100 gaviotas donde irán. Bien, vamos a tirar aquí este retroceso. Vamos a volver a comprobar, ¿vale? Vamos a hacer una segunda comprobación. Efectivamente, TP1, TP2, que nos coincide con la parte del TP global, ¿vale? Que buscamos, primera resistencia fuerte, 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 que empieza a los 43 aproximadamente. Pero es interesante el comportamiento que pueda tener pasando esta zona, ¿vale? Hemos llegado, ahora este hueco que hay aquí, a mí es el que más me interesa el comportamiento que pueda tener. De momento hay que tener pausa, ¿vale? Hemos hecho, bueno, vamos a hacer una bandera de, en principio, de toros. Con lo cual, bastante, bastante bien. Vamos a tener la paciencia y hay que tener en las próximas horas. A ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y a partir de ahí, poder seguir tomando más decisiones. Pero en principio, cumpliendo a la perfección, con lo que queremos. No tengáis prisa, porque las prisas son malas, compañeras. Y de momento hemos hecho uno y dos. Fijaros en esto. Mínimos ascendentes, por fin. Máximos ascendentes, por fin. Hasta ahora llevamos máximos descendentes y mínimos descendentes. Y ya por fin hemos conseguido cambiar eso, ¿vale? Entonces, vamos a ver, todavía es un poquito prontito. Vamos a poner nuestros favoritos. Pero, pero, si empezamos a tener aquí una LT, línea de tendencia. Y empezamos a tener aquí otra LT, línea de tendencia. Que nos monten un canal paralelo. Que le corten la cabeza. Algo así, ¿no? Y empieza a subir. Pues estaríamos todos muy contentos. ¿Sí? Si nos vamos a los máximos, si hacemos un poquito de cuña. Verana, nada. Nada, ni miedo. Y estamos en cuatro horas. Así que nada. De momento, lo que está intentando formar es un canal paralelo. Tenemos uno y dos toques en la parte de abajo. Uno y dos toques en la parte de arriba. Tendremos que tener tres. Sería muy bueno que coincidiera sobre esta zona. Aquí tenemos esta convergencia. De esta línea de tendencia, por esta que baja. Pim, pan. Toma la casitos. Sería espectacular. Vamos a ver si lo vemos aquí. No tengo yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. No. Aquí, joven. Estoy. Estoy espesito. Estoy espesito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ya me despierto del sueño. Y he dejado aquí a Eduardo Manos Tijeras. No, no es coña. No, esto ni por asomo. No creo que vaya a ser la cosa tan fácil y tan sencilla. Porque aquí va a haber bastante guerra. Creo yo, ¿eh? A lo mejor luego ya se dice esto Bitcoin y de repente haces plan. Y se te planta en 51 sin que te enteres. Vamos a ver toda esta zona. La parte de 48 también es importante. Justo el centro entre esta y esta. Pero de momento la que me preocupa. Vamos, nosotros ya sé que a mí me gusta ir pasito a pasito. Eso decir, no, venga, ya estamos en 100.000, ni de coña. O sea, si no estamos en 42, ¿cómo cojones vamos a estar en 100.000? Que hay alguno que parece que le gusta que le den candela. Pero bueno, vamos a ir pasito a pasito. Importante esta zona, a ver si la pasamos. Bien, vamos a lo siguiente. ¿Cómo están nuestras señoritas? Aquí, 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 aquí. Vale. ¿Cómo está nuestra fuerza de combate? Nuestro canal de diario. ¿Qué está pasando? Lo hemos roto. El paralelo. ¿Vale? Lo hemos roto un poquito por arriba. Igual que lo rompimos aquí por abajo. Tampoco quiere decir mucho, pero lo hemos roto por arriba. Eso ya es muy bueno. Ahora, siguiente objetivo. Ya sabéis lo que lo tenemos aquí. Si conseguimos pasar de esta zona, empezamos... Ya estamos muy cerquita de la zona de crecimiento. Para poder ir a esas zonas que hablábamos de 47, 48 y 51, 52. ¿Tenemos que romper esta zona? Sí o sí. Para ello, hay que reposar un poco. Porque nos hemos pasado un poquito de frenada en 4 horas. ¿Vale? Necesitamos descargar un poco. Y también nos hemos pasado un poquito de frenada en una hora. ¿Vale? Estamos aquí haciendo tela marinera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues una bajadita. Hacer una banderita. Reposar. Estaría bastante, bastante bien. Para que no perdamos ese norte que es importante. ¿Vale? Porque... Oju. Oju con las ganas que ha salido. ¿Vale? Pero... Está bien. ¿Vale? Está muy bien. De momento, lo que decíamos. Primer cruce. Nuestra línea... Con nuestra otra línea. Se está cruzando. Nuestra línea de media se ha puesto verde. También se está cruzando. No está dando la boladita de dragón. Y en breve nos va a dar ya... En cuanto cierre... Cierre, nos va a dar el cruce. Seguramente. Bueno, nos lo dan a ver. Aquí... Sí, sí. Sí, en el momento que... Yo creo que en el momento... En el mismo momento que pasemos al día siguiente, ya nos va a dar la cruz amarilla. Y nos va a dar, pues eso. Un cruce hacia arriba. Vamos a ver hasta qué punto... Eh... Sería interesante que llegase a la zona de 42. A mí me... Es lo que me gustaría. Luego que hacemos un pullback a la zona... Pues de esta zona que tenemos aquí de máximos. De la zona de 39, 40. Más o menos. ¿Veis? Esto es máximo de aquí. Correcto, máximo de aquí. Pero primero es importante cualquier cierre por encima de estas mechas que hay aquí. Es lo suyo. Eso es lo ideal y eso es lo que buscamos. Vale. Uy, estelar. Tenemos por aquí estelar contra el dólar. Está queriendo lo que decíamos ayer y queriendo ir a la zona de soporte. No hay mucho más. Hay cosas muy interesantes contra el dólar. Vamos a ver quién está ganando. Bueno, hard otra vez. Uy, cómo está hard. Mucho. Madre mía. Todo este latigazo cayó. Ahora sigue para arriba. Muy bien, odio. Sí, yo encantado de la vida con estas cosas. Me gusta que los que estéis cogiendo los proyectos ganen dineros. Ogn. Perfecto. Muy bien. 20%. Está más estar pasando una zona súper interesante. Si cierra por encima, más se irá por la de 50. No tengáis la menor duda. O sea que mañana puede haber más carrera de altcoins. Dot. 13%. Igual. Veis que están igual. Veis cómo la EMA de 20, la naranja, está cruzando nuestra línea nitro, que es la blanca, y va a cruzarla y va a tirar para arriba. Pues en el caso de Dot, tres cuartas de lo mismo. Va a hacer ese mismo cruce contra el euro. Tres cuartas de lo mismo. ¿Qué más tenemos? Perp. Igual. Quiere ir a buscar eso. Zona de resistencia. Enjin. Otro 8%. Igual. ¿Veis? Mismo caso. Exactamente igual. Si las cruzan y cierran por encima, lo interesante es que el cruce se haga y que cierren por encima de él. O pegaditos para mañana hacer el ataque. Se nos irían rápidamente a la línea de 50. Con lo cual podríamos empezar a cumplir objetivos. Cosa que estaría bastante bien por otra parte. Ya que hemos podido salir de alguna entrada antigua. De futuros. Antigua. He salido hoy. De un par de ellas. 500 pavos cada una. Un par de ellas de 500 pavos. Todavía estoy esperando a que suba más para salir de otras. Con un poquito más de beneficios. Que si no es una mierda. Con un 10% es una alcastaña. Después de lo pasado. Matic. Igual. Recuperándose. Igual. Buscando hacer el mismo cruce. Exactamente el mismo. Más o menos está todo en consonancia. Aquí el cruce ya se hizo. Ha caído. Y ahora parece que quiere empezar a tirar hacia arriba. Muy bien. Esta línea de cava la vamos a quitar. Porque es una antigua que hicimos. Y bueno. En cuanto a... Bueno. ¿Cómo está? A ver. He visto por aquí. Bat. A 66. Menos mal que donéis algunos en el canal. Porque vaya tela. Al precio que está. Bueno. Si lo malo es el precio que está. Cambiarlo en la red Ethereum. Jesús. Menudo timo. Menuda la que nos ha pegado con la red Ethereum. Vale. Porcentaje contra el Bitcoin. Hard. Muy bien. One inch. Está. Vamos. Se ha desatado one inch. Tremendo. ¿Veis? Cruce. Exactamente la misma. Igual. Igual. Igualito. Los cortos de Bitcoin. Ojo. Porque están subiendo un 12%. No sé cómo están a los largos. Ahora lo veremos. DOT ganando un 10% contra Bitcoin. También. Pa. 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 Espectacular. SIS. Pues bueno. A lo suyo también. Otro 8%. ¿Qué más tenemos? IoTX. El internet de las cosas últimamente está dando un poquito de guerrita. Así que bueno. Aquí está. Está. Es que IoTX no es precisamente la madre del cordero. Enjin. Otro 4%. Se ha encontrado con la zona que antes era soporte. Que es toda esta. Pues ahora le costará un poquito pasarlo. Pero bueno. He estado intentando buscar hacer algo similar. Ay. Los Library Creates. Apuntaros a Library. Descarad la aplicación. Apuntaros a mi canal. Me enviáis esto. Que os dan dinero por ver vídeos. Joder. Si os dan dinero por ver vídeos. ¿Por qué no lo hacéis? Vaya tela. Vaya tela. Es dinero para traer luego. Que se va acumulando. Y ahora no os acordáis. Pero cuando vienen malas tiras. Hostias. Matic también. Otro 2% contra el Bitcoin. Habéis visto como tenemos un 2% en Matic contra el Bitcoin. Sin embargo estaba como en un 8 contra el dólar. O sea que. Tremendo. Es importante que pase esta zona antigua de soporte. Vamos a alargarla. Porque si no. No hay. Si la pasa y se va por la EMA 20. Y ataca. Empieza a hacer que curve. Poquito a poquito. Ahora. Que este ojo. Que ha sido. Así. Está abriéndonos un ojo descendente. Pues que puede darse la vuelta. Y tira hacia arriba. A ver si tuviéramos esa suerte. Estaría muy muy bien. Por parte de Matic. Link. Igual. Sigue en la zona donde estaba. En la zona de soporte. A ver si. Coge fuerza para salir disparado. Que bueno. Deje la carrera que lleva Link. Link on link. No hay más que tener un poquito de paciencia. Y ya está. O sea. No hay más tu tía. Y OST. Igual. Internet de las cosas. Pues ahí. Reposando sobre la de 200. A ver si consigue tirar hacia arriba. Monero. Un cero y pico. Todavía bien. A su zona de soporte. Si baja aquí. Es zona de compra clarísima. Ya tiene un cruce interesante. En medias. Y bueno. Pues habrá que recupere el tono anterior. Y pueda seguir yendo hacia arriba. Ay. ICX. Como lo que me gusta a mí. ICX. Cache en 10. Y se ha quedado en nada. Me gustaba ICX aquí. En aquel. En aquel entonces. Que las kiptos eran algo. Ahora es. Iota. Esta plana. Zona de soporte. Ahí se atendía. Ayer lo intentó. Ayer compensó lo que intentó. Y hoy está. Pues igual. En zona de soporte. A ver si consiguen. Salir a la alza. Contra el bitcoin. Pero es complicado. Si bitcoin está subiendo. No van a. El par bitcoin. No nos va a decir nada. El que nos va a decir algo. Va a ser el. El par dólar. Entonces. A la contra. Que tenemos también. En la parte negativa. GTO. Que bueno. GTO. Después de lo que había subido. Pues la banderín. Que está haciendo de bajada. Pues es lo más normal. Que puede hacer. Alice. Que alguien la tenía por ahí. Le gustaba mucho. Por eso la tengo. Contentos. Contentos. Nos tiene el bitcoin. We power. En 6%. Madre mía. KSM. Está muy bien. Ya dijimos que ya. Una línea de tendencia. Que además. Fijaros donde está. La teníamos. Fijaros. La hemos dejado. Traspasar. Vale. La línea de tendencia. Veis que tiene su punto. Otro punto. Otro punto. Aquí la pierde. Y luego la vuelve a recuperar. No hay por qué abanicarla aquí. Y luego ya. No, no, no. Dejarla. Dejarla en su sitio. Porque puede ser una referencia buena. O sea. Hay gente que tiene la manía de. No. Como ya aquí ya no vale. Ya. Pues la abanico aquí. No, no. Perdona. Espérate. Esto todavía tiene cosas que decir. Cuando ya no sea válida. Y no valga para nada. Ya veremos de momento. La línea de tendencia. Nos puede ser. Muy, muy, muy válida. Así que no. No os deshagáis de ellas. Tan fácilmente. Que muchas veces. Nos dicen cosas. Que nos sorprenden. Te cago. Pues bueno. Momentos buenos. Momentos malos. Pero contra el bitcoin. Pues malos. Si bitcoin sube. Contra el bitcoin. Ya lo vamos viendo. Momentos muy chungos. Para todos. Vale. Entonces hay que ir. En estos tiempos. En los que bitcoin suben. Hay que ir al pan USD. Que donde está la pasta. Porque la hecha más. Solamente nos queda esperar. Nos queda ver un poquito. Como reacciona el señor bitcoin. Como abren mañana también por la tarde. Los señores de la tarde. De momento. Bien. El movimiento. Está siendo. Seguido. Seguido. De volumen. Esta última vela. De cuatro horas. Por ejemplo. Ya no me gusta. Tanto el volumen. Vamos a verlo aquí. Tiene muy poquito volumen. Estamos. Ya llevamos dos horas. Llevamos la mitad de la vela. Ya está empezando a tener poquito volumen. Lo que nos puede indicar. Que a lo mejor. Cae. Pero. Puede ser por simple horarios. Que acerra a Estados Unidos. Tal. Bla. Vale. O sea. Puede haber ahí un poquito de todo. No. Por cierto. Hablando del. Bla. Bla. Yo me expreso como me da la gana. Habla gente que le guste más. Gente que le guste menos. Pero es que yo me he expreso así. No es a mal. Ni a mal. No. Pero. Es mi forma de expresarme. Lo siento. Sorry. Yo sé que hay canales que son muy correctos. Muy educados. Pero. No ganan un puto duro. Entonces. Cada uno que haga lo que sea. Que quiera. Yo soy como soy. No voy a dejar de ser como soy. Por intentar vender algo que no soy. Ya está. Si a alguien. Le gusta bien. Y si no le gusta. Pues ya lo siento. Hay canales más. Hay más. Muchos canales. Vale. Muchos canales. Y a mí tampoco me interesa crecer tanto. Sinceramente. O sea. Yo no hago esto por hacer más o menos. Yo no vivo de lo que me da YouTube. Ni diría de lo que me de YouTube. Aunque me diera mucho más. Tengo que estar a lo que tengo que estar. Y a mis alumnos. No sé si a los que me debo. Bien. Dicho esto. Vamos a esperar a ver la reacción de Bitcoin. Para mí. Para mí. Lo sano es que bajase. O bien a la línea de tendencia. O que hiciera un movimiento un poquito más largo. Para caer después. No tan rápido. Y a partir de ahí intentar otro movimiento hacia la parte alta de este canal. Que parece que está formando. Ya veremos a ver si es así. Y mañana. Pues más pronto. Vamos a tener una cosa muy importante. Que es la presentación del curso. La tenemos en breve. Esta semana. Si Dios quiere saldrá. Creo que. No sé si el viernes es en Twitch. Os recuerdo que los viernes estamos en Twitch. Que yo creo que sí. Y además lo voy a lanzar con un sorteo de Bitcoins. Tengo aquí. Tenemos el Bitcoin. El de oro. El de plata. Y el de bronce. Como las medallas son olympicas. ¿No? Como tenemos Eurocopa. Pues vamos a darle. Y bueno. Y tenemos olimpiadas también. Qué tontería. Las de Tokio. Esperemos que se celebren bien. Y sin percance alguno. Pues vamos a sortear estos tres Bitcoins. El viernes. En Twitch. Con la presentación del curso. En los que ya han cortado el vídeo. Y se han ido a otro. Que se jodan porque no se van a enterar. Bueno. Mañana lo repetiré. Pobrecillos. Ahí está. ¿Vale? El viernes. En Twitch. Os lo recuerdo. Tenéis aquí debajo el link. Para poder suscribiros al canal. Si queréis. Y si no lo queréis suscribiros. Pues no suscribáis. Ya toma por culo. Y ya. Ya. Ya nos veremos de otras formas. Así que. No os digo nada más. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!